Pedro Juan, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en Bazar? En Bazar, acá estoy haciendo unos cuadros, también me patrocinó Sansara Uncafé y tengo unos tapetes que me los ayudó a hacer civil rocks. Para que nos sigan en Instagram, PJ Williamson, Guión Bajo, Zuluaga y civil rocks. Bueno, ¿desde qué momento empezaste tú a dibujar y a querer plasmar estas obras de arte? Yo dibujé desde muy pequeño, pero digamos cuando la empezamos a enmarcar y a hacer arte, fue como hace un año. ¿Sí? ¿Y cómo fue la idea aquí? ¿Quién te propuso o tú a quién le propusiste hacer esto? No, yo solo quería, yo cogí un papel y empecé a experimentar formas de partes de otras cosas. Digamos, ahí puedes ver aletas de tiburón, fuego, cosas de la naturaleza. Bueno, háblame un poco porque es que la gente no sabe qué es el metaverso. No, seres del multiverso no es el metaverso. Es como un universo con muchas cosas. Entonces hay como, digamos en este universo hay personas, pero en ese hay seres que tienen partes de animales, personas, tienen ojos, tienen brazos, tienen diferentes formas. Bueno, ¿y en qué momento tú quisiste plasmar esto en dibujos, en este tipo de obras? Digamos, yo desde muy pequeño empecé a dibujar porque yo estaba aburrido y quería dejar que mi imaginación me entreteniera. Bueno, ¿y qué te gusta jugar? ¿Qué haces? Un día de Juan, ¿cómo es? Es ir al colegio, después de llegar al colegio, descanso un poquito y después me pongo a pintar ahí yo solo para entretenerme. Es que no es como que me obligan, a mí me encanta. Bueno, ¿quieres desencomprar estos cuadros o estos tapetes? ¿Dónde los pueden adquirir? Estos tapetes hay una sede en Barranquilla, pero mi mamá ahora mismo va a tener una oficina con Civil Rocks que puede vender tapetes de Civil Rocks, estos, y Civil Halley que son tapetes que uno escoge los colores y también el patrón. Bueno, ¿quienes deseen seguirte, ver tu trabajo, apoyarte, promocionarte, en dónde te contactan? Regalarnos nuevamente el Instagram y el de tu mamá que te está cuidando y está respondiendo por ti. Entonces, mi Instagram es PJWilliamson-Z y Civil Rocks es C, como un... Slash. Slash. Mira, acá está. Eso, mire, él tiene asistente. Entonces acá es PJWilliamson-Zuluaga y Civil Rocks. Dale, entonces la invitación a los seguidores de Entre Notas y Más para que te sigan apoyando en este trabajo. Y muy importante, sigan a mi mamá que también es una artista que decora casas, es la animalía, la animalía. Bueno, ahora me lo pasas para que entonces lo registramos acá. Entonces la invitación para que compren tu trabajo. Por favor, es algo muy original, muy bonito y a mí me encanta hacerlo, entonces cómprenlo, por favor. Gracias.